Con los pies de barro, no es un gobierno reformador, es un gobierno muy maniatado por la propia coalición que tiene, no son capaces de sacar ninguna de las leyes de esas estrellas que iban a sacar. Yo creo que es un gobierno puramente de transición ya, de huida hacia adelante, a esperar a las elecciones y a ver cómo se deteriora la situación. Yo recuerdo el profesor Domínguez que hablaba del final del reinado de Felipe III diciendo que el duque de Lerma, que era su valido, tenía un mezquino ir tirando. Pues yo creo que estamos ante un mezquino ir tirando hasta que lleguen las elecciones y mientras tanto vamos a disfrutar del Estado y a disfrutar del gobierno y a disfrutar del poder. Pero vamos, es una tragedia. Yo además creo que hay una oportunidad de oro de flexibilizar verdaderamente la economía, no hay que ser liberal, pero hay que entenderlo. Por ejemplo, el caso de Madrid es clarísimo, es quizás la economía más flexible del país, de España, y por eso va tan bien, o sea, va mejor, no va tan bien, va mejor que el resto. Entonces yo creo que una flexibilización, por no llamar liberalización, porque la gente se pone muy nerviosa, pero una flexibilización de la economía y quitar una serie de barreras de entradas que hay, intentar ir a la unidad de mercado ahora y luego intentar resolver el gran problema que tiene la economía española, que es el pequeñísimo tamaño de nuestras empresas, pues sería una oportunidad ahora en estos dos añitos que tienen todavía por delante. Pero vamos, yo no espero nada, yo creo que estamos ya en una audiencia delante, pues pintoresca, porque ya claro, el presidente del gobierno va contra todos los indicadores, contra todos los sabios, contra todos los que conocen del tema, y bueno, la credibilidad de este hombre está, pues yo creo que ya en el charco, vamos, o sea, no se puede pedir, no se puede dar más de sí. Y bueno, yo lo que veo es que tenemos sectores de la economía que van fenomenal, otros sectores regular, y luego tenemos un problema de siempre de oferta de empleo.